Está Alejandro Albano con nosotros de la Asamblea de Inundados de Tolosa. Alejandro, gracias por venir, muy amable. Seis meses de gestión del Intendente actual y ustedes le van a llevar un planteo. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es básicamente diciendo el estado actual de las obras y del estado actual de la justicia a seis meses, no sólo de lo que es la gestión municipal, sino también provincial. ¿Cuál es el estado? Ahora vamos a lo provincial también, pero empezamos por la plata. ¿Cuál es el estado? ¿Qué es lo que le van a llevar? En el ámbito del municipio estamos a 38 meses de la inundación y seguimos sin contar con un plan de contingencia y un sistema de alerta temprano, que es fundamental para todos los platenses saber qué tiene que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer si llueve fuerte? Es que, digamos, eso está claro. No sabemos qué hacer. No, o sea, a ver, la ciudad se inundó en el 2002, en el 2008, en el 2013 y seguimos sin tener un plan de contingencia. ¿Alcanza el desarrollo de eso? ¿O no hay nada avanzado de un plan de contingencia? ¿Hay por lo menos alguna dirección del municipio que esté ocupándose del tema? Mirá, siguen los mismos funcionarios de la gestión anterior en el ámbito de defensa civil, que lo único que demostraron fue una presentación... ¿Eso es provincia de Buenos Aires, defensa civil o el municipio? No, 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 dentro del municipio. ¿Siguen los mismos funcionarios? Los mismos funcionarios que lo que hicieron fueron presentar una, digamos, es una presentación que la puede entrar cualquiera, que habla de generalidades y no de cuestiones concretas como tienen que ser, que hacer un vecino en los distintos lugares de la ciudad ante una lluvia. Pero pará, porque esto a mí... Igual es lo mismo, pará, pará. Nosotros, la gente, mucha de la gente que votó el cambio en la ciudad de La Plata, mucha de la gente votó enojada por la inundación. Yo creo que mucha de la gente... Vos lo que le estás diciendo es a Platense que votó enojado por la inundación con la gestión anterior, que los funcionarios de la actual gestión son los mismos que los en materia de... Los funcionarios que están en la órbita de defensa civil, que son los encargados de defendernos en este sentido del sistema de alerta temprana, son los mismos que están de la gestión anterior. Los mismos que estaban con Brelo están ahora. ¿No tenía gente, Garro? No, no sé por qué, pero digo, el que votó enojado por el tema de la inundación, ahora se está agarrando la cabeza. Lo que hay, evidentemente... El problema es que votó enojado, en realidad. Eso es un problema. No hay más siempre, pero hay algunas cosas que te enojan. No, no, está libre. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más se le va a plantear? Un hecho es, digamos, el director de hidráulica fue nombrado tres meses después del inicio de la gestión y tiene tres empleados en la dirección. O sea, en la ciudad de La Plata, la que tuvo la mayor tragedia social totalmente evitable, como siempre la decimos así, tiene una... La dirección de hidráulica tiene tres personas. Así estamos. ¿Solamente trabajan tres personas? En la dirección de hidráulica, sí, hay tres personas. Y el director lo nombraron tres meses después que inició la gestión. O sea, evidentemente no está dentro de las prioridades. ¿Y a la provincia de Buenos Aires? Porque me dijo que también se le puede hacer un planteo más o menos similar. En la provincia de Buenos Aires todavía no tenemos claro cuándo se van a terminar las obras que prácticamente están paralizadas en los últimos nueve meses. No, pero si cortaron el acceso ahí, el Centenario, el Belgrano, no sé qué, cortaron en 520. O sea, los vecinos platenses pueden ver un montón de obras, pero todas están inconclusas. Esa es la realidad. Por eso algo tiene que cambiar el panorama si hoy llueve. Si llueve fuerte, digamos, eso no cambia. Si hoy llueve estamos en unas condiciones peores a las del 2 de abril, porque las ciudades están en obra. ¿Peores? Sí, porque estamos en obra, digamos, hay constantes cortes. Hoy en día se están haciendo las obras de la electrificación del ferrocarril. Sí. Bueno, están haciendo un terraplén. Un terraplén. Un terraplén. Bueno, eso están cortando. Para hacer ese terraplén, permanentemente están angostando el canal. Y no hay un plan de contingencia, ni siquiera para los vecinos que están viviendo en esa... O sea, ahí es cuando juntamos. Ámbitos provinciales, municipales y nacionales. Porque lo que hay, lo que sabemos que no hay, es una verdadera coordinación. No lo hubo en el gobierno anterior, porque es la realidad. O sea, no lo hubo en la gestión anterior y en la gestión actual sigue ese... ¿Cuándo se reúnen? ¿Los va a recibir alguien? ¿Le van a dejar el escrito? En realidad, digamos, hoy nos tendríamos que haber juntado con el subsecretario de Asuntos Hídricos de la provincia, que es Silbosa. No apareció, no nos recibió la semana pasada, hace dos semanas. Nos recibió una sola vez en febrero y nos pidió una serie de... Pero ¿tienen algo en la agenda para la semana o no tienen nada? No, lo único, o sea, hemos presentado el estado actual. Bien, pero hasta ahora no les respondieron. Vamos a hablar, hoy se comprometió Garro que iba a venir al programa, así que cuando venga le vamos a decir para que lo reciba. Sería interesante, necesitamos que él tome este tema como prioritario y a su... Yo estoy seguro de que le preocupa, así que vamos a trasladárselo y vamos a ver si se puede avanzar. Gracias. Lo tiene que llevar a los hechos. Sin dudas. Gracias por venir como siempre y lo seguimos esperando cuando quiera.